Oh, ríos detrás tuya ¿Qué, qué pasa? Oh, Dios mío, pero... Si no hay nadie Estaba ahí, estaba ahí el cargo Pero que no hay nadie, pero que dices, deja de inventarte ya las cosas, Agapito Que sí, hombre, es que estaba ahí abajo en la cueva, se había subido En la cueva sí, pero aquí no hay nada, Agapito, no hay nada, es de noche ¿Qué está? ¿Qué está? Vamos a dormir... Puede ser que fuera el creeper Puede ser que fuera el creeper, sí, ya estarás demasiado asustado, venga, vamos a dormir, va A dormir A dormir, va Venga, buenas noches Buenas noches Buenos días, buenos días Algo de comidita, desayunamos un salmoncito cocinado Agapito 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 ¿Qué haces, tío? Oh, mi hombro, mi hombro Oh, Dios, mi hombro Que alguien ha visto un médico, que alguien ha visto un médico ¿Qué médico? Estamos todos solos en esta serie de hardcore Oh, Dios Dios Oh, qué dolor Pero, tío, ¿por qué haces despierto y ahí fuera? Que me he quedado toda la noche vigilando para que no apareciese por aquí.exe ¿Que no has dormido? No, yo he dormido, yo he dormido, me he tomado cuatro cafés Madre mía, estás luego Ven, toma, toma, tómate esto Tómate esto que te vas a sentir mucho mejor Ven ¿Dónde está? Eh, aquí, mira, toma, tómate eso Es que no tengo hambre ¡Joder, tonto, tío! Venga, ven, ven, Agapito, ven, ven para afuera, ven para afuera Vale, de momento, el tótem no ha vuelto, ¿vale? El tótem no ha vuelto y no está, no está el tótem Así que, bueno, tú tranquilo, puedes guardar el arma Baja la arma, baja la arma Bájala, 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 bájala Venga, coge tus armas, coge tus cosas que vamos a ir a hacer una misión hoy súper interesante, ¿vale? Mira, Rius, somos iguales, los dos tenemos pico El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¡Ah! Vale, Agapito, entonces, a ver, yo ya tengo esto por aquí, lo tengo todo perfecto, voy a coger unas cuantas antorchitas ¿Tú te acuerdas de la torre aquella que vimos allá al final? Oh, sí, era como un chupachús gigante Vale, pues quiero que vayamos allí No, no, no Que sí, que sí, que sí, Agapito Agapito, pero me tienes que acompañar Mejor te miro desde lejos Bueno, vale, pero solo hasta la puerta Venga, solo hasta la puerta, acompáñame, ¿vale? Vale Si vemos que es complicado o es peligroso, volvemos para la casa Venga, va, ven, ven, vamos, vamos Y si nos perdemos, voy a poner un rastro de caca ¿Un rastro de caca? Sí, para que no nos perdamos Esos nos cacas son flores ¿Y de dónde salen las flores? De la caca Ah, claro No, si tienes razón Cuando la tienes, la tienes ¡Uy, mira una vaca! ¡Uy, mira una vaca! Cuidado, cuidado, Agapito, cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh! ¡Agapito! ¡Que me quedan cuatro corazones! ¡Venga, vamos, ven! ¡Va, que ya queda poco, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ven ¡Aquí, Agapito, abajo! ¡Agapito! ¡Agapito! ¿Estás en el agua? ¡No, aquí! ¡Río! ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Agapito, aquí! ¡A detrás tuya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ríos! Te había perdido ¡Es que no, no me has perdido! ¡No me estás siguiendo! ¡Qué distinto! ¡Ay, perdón, perdón! Vale ¿Por dónde? Por aquí ¿Ves? Ahí está, ahí está la torre ¡Oh, el chupachos! ¡Venga, sígueme! ¡Es una dulce! ¡Oh, tengo semillas! ¡Ah, después me hiriendo! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Oh, Agapito, cuidado! ¿Por qué me has hecho eso? Pues no lo sé ¿Cómo se nota que sabes volar? ¡Oh, cuidado, Agapito! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Que te mueras, que te mueras! ¡No pasa nada! ¡Soy un profesional! ¡Pues casi! ¿Qué haces? ¡Tres corazones que me he quedado! ¡Qué susto! ¿Pero qué haces eso, tío? A ver ¡Lol, que hay entrada por ahí! ¡Submarina! ¡Lol! ¡Ojo piojo, eh! ¡Ojo piojo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven, ven, 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 ven! Ahora hay que ir con mucho cuidado, ¿vale, Agapito? ¡Vale, Agapito! ¡Venga, ven, sígueme, sígueme, sígueme! Y tienes que hacerme caso, ¿eh? No como en el juego de los arcados Que no me hiciste nada de caso ¡Vale! ¡Hay malos! ¡Hay malos! ¡Hay malos! ¡No les pegues! ¡No les pegues! ¡No les pegues! ¡Vale! ¡Venga, venga, ven, 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 ven! Misión, misión, misión Es llegar allí Llegar allí sin que nos pegue ni un golpe, ¿vale? ¡Vale! ¡Hola! Están cargando, están cargando Se han pegado entre ellos ¡Oh! ¡Hola! ¡Ostros! 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 ¡Corre, Agapito! ¡A la torre! ¡A la torre! ¡Corre, Agapito! ¡Corre! 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 ¡Sígueme, Agapito! ¡A la torre! ¡Corre! ¡Corre, Agapito! ¡Corre! ¡Corre, Agapito! ¡Corre! ¡Ya he llegado! ¡Corre, Agapito! ¡He llegado, Agapito! ¡Lul! ¡Tú no! ¡Dios, que va! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡No! ¡Tengo que subir! ¡Arriba! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Agapito, sube! ¡Lul! ¡Corre, Agapito! ¡Mira, mira, Agapito! ¡Estoy aquí! ¡Corre, Agapito! ¡Ostros! ¡Me están curtiendo el lomo! ¡No te mueras! ¡No te mueras, Agapito! ¡Corre, Agapito! ¡Tienes bloques! ¡Tapa la puerta! ¡Tapa la entrada! ¡Tapa la puerta! ¡Tapa la puerta! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Uy! ¿Esto qué es? Esto no se veía desde fuera. ¡Lul! ¡No ves! ¡Qué cosa marradísima! ¿Qué es esto? ¡Uy, un cofre! ¡Uno! ¡Hay cosas! ¿Qué cosas? ¡Una ballesta! ¡Hay un lingote de hierro! ¡Trigo! ¡Oh, trigo! ¡Trigo para mí! ¡Hierro! ¡Ganchos! ¡Y patatas! ¡No es caca! ¡Es madera! ¡Y patatas! ¡Oh, está bien! ¡Qué decepción! ¿Cómo que...? Oye, ¿tenéis comida? Puede ser. ¿Qué me da esta caca? ¡Una caca! ¡No! ¡Esa caca! ¡No! ¡Esa comida! ¡No! ¡Ah, sí, bueno! ¡Pero solo un poco! ¡Esta sí! ¡Caca, caca, caca, caca! ¡Esta sí! ¡Gracias por los filetes! ¿No es caca? Ah, bueno, pues yo ya me lo estoy comiendo. ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Vale, a ver, a ver, Agapito. A ver, Agapito. Tenemos que salir por algún lado y por aquí no vamos a poder salir porque nos van a matar. ¡Ah, es cierto! ¿Qué piensas que podemos hacer? Lo primero de todo es coger esa espalda que he visto ahí que seguro que no sirve para matar a los bichos. ¿Sí? A ver. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Qué? ¡Oh! ¡What! ¿Qué pasa? ¡What! ¿Qué? ¡Se ha abierto un hueco, mira! ¿Qué? ¡Se ha abierto un hueco aquí! ¡Anda, mentiroso! ¡Que si tú lo habéis visto, tonto! ¡Mira, Agapito, que sí! ¡Que se ha abierto un hueco! ¡Oh, oh! ¡Rius, mira! ¡Rius! ¿Qué? ¡Oh, mira! ¡Un hueco! ¡Un hueco! ¿Qué hueco? ¡Que no se ha abierto ningún hueco ahora! ¡Que sí, te lo prometo! ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Tanquilo! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Un hueco! ¡Un hueco! ¡Anda, anda! ¡Mentiroso! ¡Que sí, míralo! ¡Anda! ¿Dónde está? ¡Que deje de hacer ya el tonto! ¡Míralo ahí! ¡Está el hueco! ¡Mira, un hueco! ¡Mira, Agapito! ¡Agapito! ¡Mira, mira, mira! ¡Un agujero! ¡No, no! ¡Agapito! ¡Oh! ¡Ríos! ¿Esto qué es? ¡Ríos! ¡Dime, Agapito, dime! ¡Que si puedo bajar! ¡Puedes bajar! ¡Puedes bajar! ¡Baja, Agapito! ¡Ahora, hijo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Meno mal que no me has tragado! ¡Casi era palmo! ¡Que no! ¿Y esto qué es? ¡Es una cruz invertida, Agapito! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa más chungada! Bueno, mira, si la verde de aquí no está invertida ¡Ah, es verdad! ¡Ay, mira que bien! ¡Una cruz! ¡Yeah! ¡Una cruz! ¡Sí, oremos! Pero desde aquí está invertida ¡Un momento! ¡No! ¡Agapito, mira bien! ¡Agapito, mira! ¡Que hay una palanca! ¿Le doy? ¡Ahora, una antorcha gris! ¿Le doy? ¡Sí, adelante! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Que me pongo lejos! ¡Por si acaso! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡No! ¡No! ¡Me pío! ¡No! ¡Me pío! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Un agujero gratis! ¡Qué gratis, tonto! ¡Que casi morimos! ¡Un agujero gratis para nosotros! ¿Pero cómo que gratis? ¿Pero gratis de qué? Aquí pondré mi casita Que me lo voy a poner ¿Tú te quieres quedar a vivir aquí? Sí Este va a ser mi hogar Vale, Agapito Pues yo voy a coger bloques Para irme de aquí, ¿vale? Porque yo no quiero vivir aquí Genial Nos vemos en la Gamer ¿Qué? ¿Te van a quedar aquí en serio? Ajá Va a ser mi dulce morada ¡Hala! ¡Me voy! ¡Ay, Dios mío! Ya estoy cansado ¡Para arriba, venga! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Vale, a ver ¿Cómo salgo yo de aquí sin que me maten ahora esos bichos? Es verdad No me acordaba yo de los bichos Ah Pero tengo, 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 tengo un arco de estos Tengo una, una, unas flechas A ver Sal de aquí Vamos, Rius Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Que me disparan! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! Ya Capito se ha quedado en el agujero Ahora ya estoy solo en la serie otra vez Un look Una araña Una araña ¡Una araña! ¡Corre, Rius! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Un zombie! ¡Una araña! ¡Un creeper! ¡Un todo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía que llego! ¡Madre mía! ¡Ostras! Y yo ahora sin agapito en la casa Pero esto que, esto que... ¡Esto que...! ¡Esto que...! ¡Esto que...! ¡Esto que...! ¡Hombre, Rius! ¿Qué...? ¿Qué haces aquí? Aquí tiene un poquito de estafado de coñeco ¡Pero por qué me ha muerto! ¡Cómo ha vuelto hasta aquí solo! Es que verás, estuve viviendo allí Pero tenía unos vecinos muy desagradables Y había un montón de humedad Entonces dije ¿Dónde voy a estar mejor que con mi compañero Rius? El pollo de todos los pollos Los reis de Minecraft Así que me quedé aquí Y vine para prepararte la cena Toma Gracias ¡Chin, chin! ¡Suscríbete al canal!